Hola, soy Julio, ¿quieres tema? Te gusto y lo sabes Vamos nena, consigo a la que quiero, ¿tienes fuego? Me va la vida, me va la fiesta, me va, me va Fiesta, fiesta, siempre estoy de fiesta Fiesta, fiesta, me va, me va Fiesta, fiesta, siempre estoy de fiesta Escucha, monada, no te faltará de nada ¿Tienes hambre? Aquí hay fiambre Chau, 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 ch Aquí hay fiambre Rey, muñeca ¿Quieres tema? Esto no es mi móvil Pero está en espera Rey, princesa ¿Quieres tema? Si el césped ha salido Jugamos el partido Si pesa, pesa más que un pollo 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 Pesa, 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 pesa Si pesa más que un pollo Me la pongo Pesa, 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 pes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!